... Sí, bueno, sí, 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 probando, probando el sistema de audio. Es el chino que va hasta mañana aquí a las 5 de la tarde. Ahora sí, ya estamos aquí en vivo. Saludando a toda la gente, sí, buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a comenzar. Vamos comenzando con esta entrevista. Ahora, algo que de verdad nos cayó de improviso, algo que no fue previsto. Vamos a empezar con... Nos cayó. Vamos a dejar grabado todo esto y aquí tenemos al buen Aurelio. Nos pasamos para allá, para el stage. Vamos a estar directamente con Aurelio, Aurelio Bravo de Hazel. Vamos a hacerle una buena entrevista, vamos a ver qué tal, cómo empezamos el día de hoy. Ojalá y todo esto esté saliendo bien. Ahorita chequeamos todo. Y ya tenemos allá a Aurelio Bravo. Aurelio Bravo de Hazel. Aurelio Bravo de Hazel. Ahorita lo levantamos con calma. Ah, pues así somos los músicos. Sí, ¿verdad? Todos desordenados. Es bien difícil. Bueno, yo pienso. Como ya sí soy yo también. Bueno, ahora sí, ya estamos aquí. Claro. Muy buenas tardes, Aurelio. ¿Qué tal? Un placer. Un placer es mío. Mario. Bueno. Ya estamos aquí. ¿Nos paso esto para acá? Ok. ¿Se oye la voz perfecta? ¿Se oye la voz muy bien? Ok. Yo voy a tener que salir un momento. Ahorita regreso. Ok. Estamos en vivo. En el destino del clan. Allá está la cámara. Está encima de la mesa. Aquí estamos con el buen Aurelio Bravo. No te preocupes, están los niveles bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, es un placer tenerte con nosotros aquí. Es algo completamente distinto. Nosotros aquí en el destino del clan nos dedicamos a darle promoción, a darle difusión a lo que es el rock local de aquí de Los Ángeles. Siempre tenemos la fortuna de conocer a mucha gente como Mario o Mario Valdés. Tenemos la fortuna de conocer a otros grandes artistas, es igual que tú. Y entonces aprovechamos la oportunidad, por ejemplo, nosotros en nuestro canal de televisión no pasamos música así como muy, muy, ¿cómo te diré? Es algo muy comercial, entonces le estamos dando más que nada promoción a lo que es la escena de aquí. No sé si te habrás dado cuenta. Nuestra escena está muy pobre. Nuestra escena está muy caída. Nuestra escena está muy acabada. Nuestros promotores, nuestros músicos, nuestros grandes estrellas que tenemos aquí dentro de la música se han acabado este movimiento. Pero no perdemos la oportunidad y ahora que te tenemos a ti aquí con nosotros, de verdad que es un placer que nos des esta entrevista. Vamos a comenzar. Él es Aurelio Bravo del Grupo Jacel. Está de visita aquí desde México, Distrito Federal. Su lugar de nacimiento. Muchos de nosotros somos de allá. Nos venimos de inmigrantes por alguna razón, por otras, por miles de causas. Y nosotros nos quedamos aquí. Nos decimos, venimos por la tortilla y nos quedamos ya por la vida, ¿verdad? Porque nos gustó el desmadre. Y ustedes vienen aquí de visita. ¿Qué tal está el movimiento allá en México? El movimiento de rock. Vaya, pues sí, de alguna manera es bueno. De repente, sentimos que hace falta más apoyo, como dices tú. Pero las ganas la hay, ¿no? Los grupos tienen toda la intención de le echar ganas. Pero, pues, de alguna manera, siento que hace falta más empuje. Y a base de eso, pues te agradezco, ¿no? Tu apoyo hacia nosotros. Porque aunque estés aquí en Los Ángeles, pues, este... Las bandas están aquí, pues también son de nosotros. Es cierto. Esa es una de las cosas que siempre he dicho, ¿verdad? Ha habido promotores de México que de repente me dicen, ¡eh, por qué no mandas una banda para acá! Le digo, sí. Le digo, ¿pero qué hay? No, pues, que les damos una tocadita. Le digo, es que imagínate hacer todo un viaje tan largo para llegar por una tocada. Creo que no les conviene a nadie. Ni a ellos como promotores, ni a la banda como banda, ni a la gente que está allá. Porque es algo que van a conocer. Y es una llamarada de petate. Yo le nombro. Muchos de ellos no tienen discos. Muchos de ellos no tienen... La gente aquí no vemos el rock como ustedes lo ven. Nosotros lo vemos como un hobby. Como un... ¿Cómo se llama? Como un pasatiempo. La mayoría tenemos trabajos. Tenemos nuestra forma de vida. Nuestras familias. Y aquí lo tenemos que usar como un hobby. Allá en México, ustedes tienen la fortuna de que... Habemos... Hay un montón de mexicanos. Y hay gente para todo. Dentro de todo, tu movimiento ha crecido muy rápido. Pues vaya, gracias a Dios, ¿no? Yo, Hazel es una banda que de repente salió de la nada. Y de repente, pues, empezó como a explotar por aquí, por acá, por allá. Y en un momento dado dije yo, pues, ¿qué pasa, no? Y, pues, lo único que me doy cuenta es que, ah, pues, es de esa forma como empiezan a crecer las bandas, ¿no? Como empiezan a saber de ti, ¿no? Como tú le decías, está medio rara la mercadotecnia de México, ¿no? Está medio rara. No sabemos... Bueno, sí sabemos qué pasa, qué pasó, ¿no? Sí sabemos. No queremos alargarnos porque... Pues tampoco no somos quién para juzgar, ¿no? Pero sí sabemos de dónde viene todo... Lo único que pedimos, pues, a dar gracias a Dios porque no se haya apagado totalmente y hacer un llamado a las demás bandas y a mí mismo también, ¿no? A empezar a trabajar más, ¿no? A unirse. A empezar a trabajar más globalmente, ¿no? Como personas, como seres humanos, ¿no? Prepáranos mental, este... cultural, empezar a darnos cuenta que, como platicábamos hace rato, que somos un país que éramos potencia. Hablando de rock and roll. Éramos potencia. 60, 70, unas superbandotas. Ajá. Y de repente, pues, resulta que, este... Pues, no quiero dar ni el adjetivo, ¿no? Pero ya no somos la potencia, ¿no? La realidad no tenemos... Yo siempre lo he dicho. No es una... No es una, este... No es algo nuevo. Yo siempre lo comento. Por desgracia, no tenemos una sola banda que pueda competir a nivel mundial. Sí, exacto. Por desgracia. Todo mundo piensa que Maná es el rock. Maná, o que el trío, o que Caipanes... Yo creo que todos esos fueron en su momento algo fuerte, pero no es el sinónimo de lo que es el rock. Por ejemplo, vamos a hablar de Aurelio. Aurelio antes es antes de ser Hasel. ¿Cómo empieza Aurelio? Vaya, Aurelio de alguna manera tuvo la fortuna de grabar un disco para una banda que se llamaba Retrato Hablado. Por ahí de los noventas. Entonces, pero yo era muy joven, ¿no? Yo contaba con una edad... Pues era muy joven, como unos 14, 15 años. Pero me sirvió mucho porque ahí me di cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Cuando yo estuve en el estudio, un estudio profesional por allá por San Jerónimo, y veía que el ingeniero me estaba así, pues, ¿por qué me está persinando ese güey, no? Y me dice, no, güey, pues, se está midiendo. Ah, cabrón. Entonces, la verdad, me di cuenta del grado de idiotismo que cargaba yo. Y de esa banda luego salí y dije, no, tengo que estudiar, ¿no? Porque eso de entrar ahí que me han... ¿Y qué? ¿Cómo suenas? No, yo no. Pues la que suena es la guitarra. Ah, no. ¿Qué me entiendes? Entonces decía, ¿cómo, pues, cómo, cómo sueno? Sí, güey, ¿a quién te pareces? Pues yo, pues, no sé, venme a Don Ramón, güey. No, güey, ¿a quién te pareces? ¿A cómo qué quieres que suene? Locas como que... Ajá. Y yo no, pues, no sabía yo. Escuchen esto, muchachos. Esto es algo muy importante para toda la banda que está haciendo sus pininos dentro del rock. Así es como empieza Aurelio. Y ahorita vamos a seguirle, por ejemplo. Empiezas con esa banda. ¿Cómo se llamaba tu banda? Retrato Hablado. Retrato Hablado. No era mi banda, me invitaron. Ok, eras miembro de esa banda, eras guitarrero. Ah, no, me jalaron como bajista. Como bajista sí empezaste. ¿Te das cuenta de que no cubres? Dices, chin, llegamos a un estudio y de plano no sé nada. O sea, con la banda sí cubría, pero a la hora de hacer algo profesional, pues, sí, güey. Y no nomás yo, pues, también los otros fulanos, ¿no? ¿Por qué me persigna, Dios mío? Sí, dice, no, hombre, sea de Dios, hermano. Salí a la escuela, directo a la escuela, ¿no? ¿Lo principal? Sí, pues, yo dije... ¿Qué fue lo que te hizo, aparte de eso, tratar o irte a la escuela? Pues, de alguna manera, yo era el bajista, ¿no? El requintista, este, tenía, sabía un poco más que todos. Y había cuestiones que yo también no estaba mucho de acuerdo porque yo también era de oído, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo digo, definitivamente, para poder competir en este movimiento, hay que saber de qué está hecho la música, ¿no? Exacto. O sea, que a mí me dijo, porque a mí en ese momento me dije, pues, ¿tú sabes qué es música? No, pues, sí, no, güey. La música es el loco. Lo que estamos tocando, lo que sale en la radio, ¿no? Y es diferente a qué es música, no, pues, es la arte de combinar los sonidos en el aire con el tiempo. ¡Ay, güey! ¡Ay! Y tú, pues, sí saben, ¿no? ¿Qué significa una neoma? ¿Qué es un compás? Ah, pues, lo que sí, pues, ¿no? Entonces, yo soy como buen enfermo hiperactivo, soy una persona que siempre está buscando qué aprender. Nunca había buscado la música porque yo era muy joven, ¿no? Yo tuve la suerte y me llamaron, y es que tú ven y toca, y, güey, pues, órale. Pero ya que dije, no, no, pues, sí. Y a mí no me vuelve a pasar esto, ¿no? Si me vuelven a llamar por donde sea, no me vuelve a pasar esto. Y empecé a meterme a estudiar, ¿no? Nunca imaginé que al meterme a estudiar, lo que iba yo a estudiar era música clásica. Y además cuando empecé y empezaron a ver que solfeo, que obra rítmica y métrica, y miren que métrica. Introducción a la música. Ya, y listo. Qué pedo, qué análisis, y qué clave de Fighting Dog. Pues, obres, octava, entre lo mío. Me empezó a gustar y empecé a ir a leer y escribir. Y ahora que este se llama Bad Beethoven, y que este era sordo, y que este era bien cabrón. Y ahí un maestro me dijo algo que se me grabó para toda mi vida, ¿no? Porque como buen individuo hiperactivo llegaba yo y yo tocaba bien rápido. No sabía qué chingados hacía, pero yo tocaba bien rápido. Y como buen hiperactivo llegué y empecé a tocar bien rápido y me dice el maestro, ¡Ey, güey! Tranquilo. Tranquil, cámate. Los solos también cuentan. No, me dijo, me dijo, te digo algo, la velocidad pendeja, güey. Y no nada más para la música, tómalo para la vida. Jamás llegué de lucido. Empezaba, me dejaban alguna tarea y despacito, bonito. Me decía, ¿me se ves? Sí. La música, entiéndala así. Despacio, bonito. Y sabes qué, no te preocupes por crear, no te preocupes, ya todo está hecho. Tú aprende y cuando llegue el momento, agárralo, ya todo está hecho. Y es lo que hay hoy en día, ¿no? Solamente agarro pequeñas frases, se las pido en prestado a Dios, al cielo, presta tantito. Y hago mis versos, hago mi música y la presento. Órale, qué suave. Esto, te avientas un tiempo estudiando. Después, ¿a qué grupo caes? No, yo ya no decidí tocar, porque de alguna manera, los maestros en un momento dado te empiezan a joder, ¿no? Porque es sacrilegio que tú te avientas un rock and rollito dentro de la escuela, ¿eh? Oh, sí, estás estudiando clásico, ¿verdad? Ajá, y te andas ganando hasta que te saquen a la goma. Pero yo en mi casa, pues yo tenía la telecast, te llevaba y... Pero, y en un momento dado, lo dejé, lo dejé. Y empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir, empecé canciones. Tengo un hermano menor y llegué como con tres, catorce canciones. Oye, siéntate. ¿Qué ha pasado, carnal? Ahí te va. Va, va, va. Y él me dijo, eso que estás haciendo está mucho mejor que muchas cosas de lo que está saliendo. Y yo, no, pues es que tú eres mi hermano. No, güey. Yo soy tu hermano y cuando la cagas te digo. Y yo te estoy diciendo que eso que haces está mucho mejor. O sea, si tratas de venderlo, ¿crees? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que grabarlo. Y entonces ya empecé a buscar quién me grabara y quién me produciera. Y yo ya tenía diez canciones, pero a mí nadie me contrataba. Y yo dije, pues yo necesito ganar dinero. Y le digo a mi carnal, ¿qué te parece si metemos tres de Status Quo y dos de Hasel? Y así. Y se empezó a corroborar la voz. Ahí hay una banda que toca igual que Status Quo. Y de ahí salió el mote de los Status de Neza. Porque así empezamos. Y ya cobraba yo poquito, ¿no? Pero ya cobraba y empezamos a hacer mucho trabajo. Y ahí en una de las fiestas llegó un individuo que le decían el Tuna. Sacó su mar que se llamaba Tuna Record. Él me dijo, ya, pedo. Si tú me grabas un disco te voy a regalar un Marshall. Y yo dije, doctora Madre, ¿no? Ya lo fui a ver cuando estaba en juicio y decía, no, andaba, pedo, güey. Disculpa. Me dije, puta madre, ¿no? Qué gancho, ¿verdad? Me hiciste soñar varios días. Pero es que sí está bien caro. El Marshall vale como veintitantos. Dice, pero te voy a dar una feria. Dice, me grabas un disco. Y pues en esos tiempos a nadie le paga. En la eriza, ¿verdad? Dice, ni modo. Va. Y se lo grabé. Y fue cuando colocamos el primer tema de ir hablando amor. Ir hablando amor. Y luego lo llegó bien feliz, canijo, porque en menos del mes ya se había atizado mil copias. Grábame otro y ahí te va otra feria. Pues órale. Y regresó otra vez bien contento. Grábame otro y ahí te va otra feria. Pues órale. Y regresó otra vez bien contento. Dije, no, ya no. A lo mejor lo voy a producir yo. Y ahí saqué los discos y empecé yo a producir mis discos. Y me de cuenta que pues también era buen negocio, ¿no? Buen negocio. Y dije, ah, pues con razón. Y pues este. En ese entonces yo saqué pequeñas frases volumen uno. En una semana ya vendía, vendido mil copias. ¡Guau! Dije yo. Y ni siquiera salí de mi casa a todos los sectores. El que tiene ese nuevo Hasel, sí. Y órale, ¿quién te lo dio? Pues yo lo tengo, ¿no? No le dije que llora a Aurelio. Órale, vamos para allá. Y se llevaban de hacienda sin cuenta. Y ahí me di cuenta, me empecé a dar cuenta pues lo que había pasado, ¿no? Lo que más o menos estaba creando. Y empecé por el lado de la independencia ya. Ok, eso ya pasa. ¿En qué año nace Hasel? Como en el 2003, casi 2004. ¿En el 2004? Ya para eso pasó un año. Ya tienes tres discos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Te haces productor en el 2005? No, 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 no. Eh, hago esos tres discos y me hago productor por ahí de 2008, 2009, más o menos. ¿Y así haces eso sacado? Ajá, porque a aquel pues le pensaba mucho. Sacaba un disco pues sí, pues hace Subarito. Pero ya yo empecé a tocar, me daba por acá y ya empezaba a ganar. Y pues fue narrativo y dije pues yo también voy a producir uno. Entonces ahora pues ya no me va a pagar, ahora este. Igual ya lo contrato al productor, ¿no? Y pues yo conocía los estudios, conocía todo. Entonces decidí, y me fue bien. Y después pues decidí poner mi estudio de grabación. ¡Órale! Ajá, y pues de ahí después pues saqué mi sello, ¿no? Bravo Records y empecé a producir bandas, ¿no? Como a Disturbio, como a Vagón Blue, como a un grupo argentino que se llama Maltratados, muy buena banda, es como un Jarrot, ochentero más o menos. Y este... ¿Tú vendes los discos también de ellos? Ah, pues sí, mi sello de alguna manera los distribuye. Entonces, este... Pero mal en el sello, con la piratería, pues nos ha dado en todas, ¿no? Pero bueno, pues seguimos en la línea, ¿no? Es un mal necesario. Si no fuera gracias a la piratería, tal vez no se conociera muchísima música. Pues yo siento que sí. De que todas las disqueras han ido para abajo, toda la mayoría de disqueras, iTunes, YouTube está en todos lados, conviertes YouTube a mp3 y haces un desmadre con la música. De hecho, yo soy lo que recomiendo, porque luego me dicen amigos que tocan en manos pequeñas, este, oye, jánalo, jálame, danos un jaloncito. El pedo musical no es que te den un jaloncito. El pedo musical está en que saques un buen disco, ¿no? O sea, si tú sacas un buen disco, dáselos como yo se lo doy a la piratería y, este, ellos se encargan de todo. Y ellos se encargan de todo. Sí. O sea, ahora estamos en una época en que lo único que se requiere es una buena canción o un buen disco, si puedes, que pueden ser dos, tres, mucho mejor, ¿no? Ya no hay que vaya que, pues que esté yo jalando a las tocadas, pues eso no te va a ayudar en nada, ¿no? Esos, ah, yo siento que si no hubiera piratería hay muchos lugares donde a mí no me conocieran. Es cierto, siempre he dicho, hay bandas que nunca se escuchan, no tienen un disco, pero toda su música está por todos lados, ¿sí? Tienen buena música, tienen muy buena música y de repente, este, le, ¿contestan? Bueno, la piratería, gracias a la piratería se conoce muchísima gente, muchísimas bandas, los músicos ya no es como antes, antes vivías de las regalías de tus discos, ahora tienes que vivir de lo que estás creando y de lo que estás haciendo. No, pues serían regalías, yo creo que yo sería rico. Sí. Asbend, tú vendes, yo creo que debido a eso eres el niño feo de México, ¿verdad? Sí. Para las bandas hoy su dolor de cabeza. Es bueno o es malo, ¿tú cómo lo ves? Pues las dos, ¿no? Es bueno o es malo, es bueno porque, vaya, estás haciendo algo, ¿no? Estás presente. Estás haciendo algo. Es malo porque lo ideal es que vayamos de la mano. No es cierto. Lo ideal es que hagamos que nos agrupemos, que busquemos nuevos horizontes, que busquemos nuevas fórmulas, que busquemos la manera de empezar a brincar también ese fuerte tope que son los organizadores, que de repente en vez de ayudarte, sé, no me consta que ya muchos le están cobrando por presentarse, ¿no? Entonces tenemos que ir de la mano en un momento dado, no le quieres pagar a aquel, pues entonces yo tampoco toco. No sé, estar de acuerdo, ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? La vida va cambiando. La gente de ahorita no piensa igual que la gente de hace cinco años. Los jóvenes de ahorita no tienen la mentalidad de hace cinco, seis, siete. Van cambiando, ¿no? La llegada de internet, la llegada de los celulares, todo eso. Nosotros tenemos que ir escribiendo también a cómo van ellos, ¿no? Por eso no es que una banda colocó hace 10, 15 años nada más un disco rojo y ahora ya no funciona. Pues porque no ha ido caminando como van caminando. No se vino conforme vino la televisación. Exactamente, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Tenemos que ir a la par, ¿no? Y pues platicar, ¿y cómo le haces? ¿O tú cómo le hiciste? ¿Qué te gustó todo eso? Pues tú por ese cover, ¿por qué te salió? Ahora le vas a seguir haciendo, no sé, estar en el mismo canal, ¿no? Entonces al tirarle al otro individuo que, pues es que ese no, ¿por qué ese? Pues ese de dónde salió, ahora resulta que va arriba de mí. Pues si yo tengo 70 años en esto. Y dices, ah, ahora pues si tienes 60 años en esto, ¿no? Pues en primera ya debías de buscar el retiro. En segunda, este, pues saca algo, ¿no? Porque de 60 a 30 no ha sacado ya nada, ¿no? Es cierto. Por desgracia hay bandas que se han quedado así. Y podemos mencionar nombres, pero no queremos afectar a nadie. Estás viendo que por si no me quiere, ¿no? No, pero simple y sencillamente, ese es el otro detalle, ¿verdad? Se ha hecho un monopolio donde no dejan entrar a la gente nueva, a la sangre nueva. Y esa es otra de las cosas que nos está afectando. Yo digo que al afectar en México nos afecta aquí. Claro. Aquí completamente. Aquí no tenemos una sola banda que, digamos, puede salir a México, puede salir a Europa, puede salir, no hay nadie, no hay nadie. Y ya es triste. Exacto. Y tenemos, por desgracia, yo he escuchado, nosotros tenemos esta radio, televisión y estoy conectado con muchas estaciones de México, de Aguascalientes, de Guadalajara, de Monterrey, de Zacatecas, de Nueva York, de Chicago. Y todos coincidimos en lo mismo. No hay manera, no hay manera de ayudar a quien no quiere ser ayudado. Por ejemplo, si tú quieres caminar solo, pues va a ser bien difícil que lo hagas. Por ejemplo, tú tuviste la suerte de colarte, tal vez, como dices, tu hiperactividad te ayudó a buscarle por todos lados y le estás pegando. Qué bueno. Ahorita, ¿cuántas veces ya has venido aquí? Tres, ¿verdad? En California, sí. Ojalá y no caigas en el mismo bache de todos, ¿verdad? Cada mes estás aquí. No, no lo creo, porque de hecho me regreso porque tengo que trabajar y no quiero ni ver la agenda porque hay en el atón. Y no es este, no, que recuerde ya no es en California, ¿no? Ya no. No tengo nada, ¿no? Es un estado muy bonito y este, y a como veo, la gente que estoy conociendo, habría muchas cosas que quiero hacer, ¿no? Habría muchas cosas que quiero porque aquí hay muchas cosas que, este, que no se han aprovechado también, ¿no? Por X o por Y, no sé, ni quiero preguntar porque una vez me dijo mi vieja, no investigues, ya nada más las cosas, ok. Está bien, es bueno saber, es bueno. Nosotros siempre, yo soy de las más preguntones, veanme las preguntas que te hago y yo siempre digo, no tenemos nada que esconder, si esto es algo, estos son secretos a gritos que todo mundo lo sabemos, pero que todo mundo lo queremos callar, ¿por qué? Porque con tal de que nos den chance de tocar, con tal de que nos den chance de ir allá. Yo tengo una banda también, tengo una banda y yo prefiero mil veces no tocar a que me digan, no, pues ¿sabes qué? Tienes que poner esto para ir a tocar, tienes que aflojar esto y no nos es así. Todo mundo gastamos, todo mundo invertimos, todo. Prefiero hacer esto, este es un pequeño mundo que tenemos abierto para las bandas de aquí y lo veo más redituable, no en el aspecto de dinero, al menos en el aspecto de movimiento. Claro. Nos conocen, ya saben que aquí hacemos varias cosas y eso es lo bonito, dentro de ti, ¿tú ya tienes 10 discos? 10, gracias a Dios. 10, y todavía los que faltan. Sí, he estado escribiendo mucho, estoy también desechando mucho porque como te decía hace rato, de repente hay letras que ya ni yo las entiendo, ¿no? Por querer de repente jugarle a García Márquez, resulta que digo, no, mejor esto no, ¿no? Y ya cuando agarro lo de que se enfoca en mi lindo arrabal, digo, ay, eso sí, no sé por mi forma de pensar o por mi forma de ser, pero al final sé muy bien quién me va a escuchar, sé muy bien que también estoy entrando a otros lugares, como te repito voy al Festival de la Merced, voy cada año, es la única banda que entra al Festival de la Merced alternando con Cóndor, La Conga y lo bonito es que cuando entro yo, pues es cuando más se controla a la gente, ¿no? Otra vez contaron, según la organizadora, 12 mil gentes a la hora de que entró Hasel, ¿no? Y como yo sé que me están viendo de diferentes tipos de gente, entonces tengo que ser muy cuidadoso en lo que ando escribiendo, ¿no? En lo que voy a, como te decía hace rato, en lo que sigue de Aurelio, en lo que sigue de Hasel, ¿no? Porque aparte también de lo que escribo, pues hay una página que se llama Los Memes y siempre se las cura, ¿no? La otra vez saco una donde está, este, ¿cómo se llama? Enrique Peña Nieto, pero le ponen mi cara y dice, ah, huevo, denle una mona a ese cabrón, ¿no? Entonces... Sí, lo vi. Entonces, muy bien, muy buena publicidad y bueno, un saludo para Los Memes, un agradecimiento muy chido por todo lo que me ponen, ¿no? Todo eso es publicidad. Pero, este, quiero escribir también, quiero empezar a que vean que no todo es drogadición en mí, ¿verdad? No todo es, este, esas temáticas, quiero abrirme un poquito, hay muchas cosas que quiero hacer, entonces requiero de, de, de concentrarme bien, como te decía hace rato, no sé si platicar con un padre o agarrar de estos de los padrinos de alcohólicos anónimos y, oye, ve, sí, tienes muy buena terapia, ¿no? De repente... Pero requiero, ¿no? A veces no sé si, este, si lo que hago, lo estoy haciendo bien, ¿no? A veces me da miedo a mí mismo saber que, que cada paso que doy esté, esté certero, ¿no? Que esté bien hecho, ¿no? Que, que esté haciendo lo correcto para, no nada más para mí, para nuestro movimiento, ¿no? Porque al final de cuentas, somos muchos, pero sí tiene que haber que las puntas de lanza vayan bien, para que todo de atrás se vengan juntos, ¿no? Entonces, tengo que ser muy exacto en el juego del ajedrez de aquí adelante, los jaques al rey, tienen que ser... Dijiste una cosa importante que me llamó la atención, dices, tengo que ser muy, muy certero, para que nuestro movimiento... Esto quiere decir que tú, tú sí estás dando pie a que junto contigo vayan otras bandas. Al ser de alguna manera el que me está marcando la diferencia, quiere decir que los comisitos de ahora, cuando empiecen a crecer y los próximos que empiecen a agarrar su guitarra, van a estar pensando en lo que hace Hassel, van a estar pensando en la forma de que ataca Hassel la guitarra, ¿no? En la forma que baila, en la forma que se mueve, van a estar pensando en la forma que se escribe. Quiere decir que, que lo que yo vaya a hacer rebota en ellos. Ajá. El próximo Aurelio, el próximo Aragán, el próximo Lilian Roll que venga creciendo, va a tener que escuchar la música que hay, entonces yo soy responsable de que él tenga suficiente inspiración para que pueda llegar muy lejos. O sea que tú ya estás pensando. Eso es muy bueno, ¿eh? Ah, claro. Eso es lo que mucha gente ha dejado de pensar. Dicen, yo vengo, me pongo pedo, toco y me vale madre lo que siga adelante. No, no, no. Ellos se tienen que dar cuenta que... que si nosotros fuimos potencia, tenemos la obligación de volver a ser potencia. Y no porque lo que nos haya pasado en nuestro... de 60 a las 70, lo que haya venido represión del gobierno, lo que haya sido, no por eso, sino porque la vida es así. La vida es cada día ser mejor. Cada día ser mejor. Y es obligación nuestra, no nomás mía. Yo me la digo ahorita porque la entrevistas conmigo, pero es obligación de nosotros, ¿no? De todos nosotros. Porque, este, si las bandas ven que pues es indebido siempre llega a pedo y está mentando la madre y nada más hablando del gobierno, no quiero decir nombre, pero que va que todo. Pues al rato va a pensar que así es las estrellas de rock, que así son y no, es verdad. Todo mundo asocia el rock con mentadas de madre, con monas, con mota, con alcohol, con sexo, con degenere. Y creo que se debe de cambiar todo eso. Habemos gente dentro del movimiento que no fumamos. Yo fumo, pero habemos gente que no nos drogamos. Yo no me drogo. Habemos gente que tomamos, yo sí tomo, que no tomamos. Hay gente que es más sana y que piensan más adelante como tú. A mí me cayó. Yo no te conocía. Yo de hecho, en persona nunca, y lo digo públicamente, yo nunca lo había conocido. Tengo, he visto tus, en una de mis páginas, tengo agregado y este, y de repente dice, ay, no se mete o como. Yo después entendí por qué, porque cuando estás adentro de repente no puedes abrir diez, diez este, diez ventanas y estar platicando con diez personas al mismo tiempo. Y luego se enojan si no les contestas. Y luego se enojan si no les contestas. Mejor lo haces como si no estás, ¿verdad? Y eso es lo que he aprendido mucho. Yo en un principio, bueno, hasta hace, ¿qué te diré? Hasta hace cuatro meses, yo decía, a lo mejor va a ser otro igual del montón, ¿verdad? Yo no sabía que no tomabas. Yo no sabía que no tomabas, yo no sabía que no te drogabas, yo no sabía que eras tan deportista. Eso lo supe hasta ahorita. Entonces yo ya te veo a ti otra mentalidad completamente distinta, otra forma de vida. Y ya estoy viendo que ahorita tus pláticas, que dices el movimiento, lo que estás diciendo, tengo que ser ejemplo para los que vienen y los que vienen tienen que tomar algo. Hablando de eso, déjame decirte, a mí me admira que ahorita la revolución de Miliano Zapata está de regreso, está de regreso Duz, está de regreso Nahuatl, está de regreso. Entonces digo, ¿por qué tuvimos que esperar 40 años que ellos se quedaron en el limbo, no en el olvido, se quedaron porque ellos fueron los satanizados de esa época y ahora tuvieron que, tienen que volver a regresar para volvernos a enseñar el camino, sabiendo que nosotros podemos hacer algo. Yo me he quedado admirado de ahora que he conocido más músicos de antaño y decir, la escuela que llevan ellos, la forma de ensayar, la forma de practicar y la forma de hacer su música que es tan, tan, tan apegada, tan, que están preocupados porque el acorde salga bien, porque hay que ensayarlo, porque hay que enseñarle lo mejor al público. Yo te veo a ti esa parte y esa parte la aprendí de ti por medio de Jaycee Blues, si conoces a Jaycee. Tú los grabaste, hay cosas que yo les he visto a Jaycee Blues y de repente les pregunto y me dicen, es que Aurelio nos ha comentado esto, es que Aurelio nos ha comentado esto otro. A eso iba yo ahorita que te decía, entonces tú no eres el típico de que Jaycee va aquí y alrededor no va nadie, ¿por qué? porque nos estorban. Tú estás pensando en que Jaycee va aquí y únanse los que quieran porque vamos a hacer un movimiento. Mira, definitivamente el pensar en ti solo es segurista, ¿no? Porque tú no puedes contra todo. Si tú pones un cartel y vamos a poner, ¿qué te gusta? A tres Vallejo arriba, ¿ok? Y abajo pones a Jaycee, la California, ¿no? Y luego vuelves a repetir ese cartel. Pero la van a decir, pues es el mismo. Ok, pero ¿qué crees? Sigue arriba a tres Vallejo. Pero California Blues acaba de colocar dos temas. Y abajo acaban de poner a una nueva banda, Los Caquitos. Aquí trae un tema chido. Ah, entonces vamos. Y si a rato el mismo cartel, tres Vallejo, California, Hazel. ¿Qué crees? Hazel acaba de tocar dos temas. Tan chido, güey. Está sonando en el tianguis. Y sacó Vallejo nuevo. Y otra vez. Y los Caquitos volvieron a meter otra. ¡Ah, chinga! Pues vamos. Eso, así funciona. Pero si dices, no es que Vallejo colocó. Ok, vamos. ¿Qué pasó? Otra vez, Vallejo. Pues ese... Bueno, vamos. ¿Qué pasó? No, otra vez, güey. No, vamos a la chingada. Ya estuvo, güey. Ajá, ¿sí me entiendes? Eso no funciona. O sea, ¿para qué nuestro... Nuestra mercadoteca funcione? Todos tienen que ir en un juego de te toca, me toca, te toca, me toca, me toca, me toca. Aquí estamos, presente, movimiento. Esa es cómo va a funcionar. Sería absurdo, ¿no? Ok, pues es que aquí, aquí, aquí. Si un momento en que a ti o a mí como... como este... escuchas, como compradores, ya no vas a querer comprar el mismo. Ya. Ya llega el momento en que te empadas. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros aquí de este lado. Siempre tenemos las mismas bandas. Por eso te hice el comentario hace rato, ojalá tú no caigas en eso de que cada mes, cada dos mes estás aquí, cada... Y va a llegar el momento. Antes nosotros, yo siempre al principio de esto decíamos que el parte de aguas era el tri. Porque a donde llegaba el tri eran ocho mil personas, diez mil personas. Ahora donde llega el tri, chingada. Se lo acabaron. Se lo acabaron. Se acabó. ¿Qué es lo que te digo? Creo que a ti te ha tocado vivirlo. Una vez, por ejemplo, yo estuve acá en el Leonardo, donde llegó Tex Tex, Luzbel y todo, ochenta personas. Dices, no puede ser posible. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque métale lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo a la gente. Tienen el mismo show. No hacen nada nuevo. ¿Qué es lo que dicen? Lo que tú acabas de mencionar. Llega el momento en que dices, ya estuvo. Para ti, qué bueno. ¿Por qué? Porque dices, tengo diez discos. Tú puedes tocar tres veces el mismo día y puedes tocar tres sets completamente distintos. Sin problema. Puedes ir a una fiesta de quince años y tocar todas tu repertorio y todavía te sobra. Pero hay bandas que de verdad, si te pones a ver, pueden tener cinco discos, pero tienen diez canciones o cinco canciones. Esa también es otra. Por eso es que es importante que las demás bandas crezcan. Es importante que agarren otro tipo de mentalidad. Si ahorita no se puede hacer por X o por Y, es importante que los que vengan creciendo ya vengan con esa idea. Ya vengan con esa idea de que un disco no se compone de un sencillo. Dice, pues claro, tienes una canción buena, una más o menos, una más menos que más y si quieres una pésima. Pero no puede una buena y todas pésimas. No, porque está acá. Si me entiendes. Yo que muestro gente que es conocedora, coleccionista ya y pone una canción y apenas lleva la canción tres o cuatro segundos, ya lo quitan. Güey, no lo oíste. Los buenos discos no empiezan así. Dice, ay no, mame. Mucha gente, nosotros es lo que hemos visto, a veces en los tres primeros acordes es donde dices, puta madre, que banda, vamos a esperar que sigue. Y abrió con un gritazo y dices, ay güey. Exacto. Y eso fue el comienzo, espérate, vamos a ver cómo está el intro, ahora vamos a ver el verso, vamos a ver, no manches, habla de algo chido, entonces ya te quedaste interesado. Entonces ese es el secreto, digo, hay muchas cosas que tenemos que hacer como grupos mexicanos, la verdad, tenemos mucho trabajo, y yo digo, pues yo, no es que yo sea el gallo, o no lo sé, pero por si yo soy, tengo que hacer lo mío, para que guapo, si yo llego, o no llego, yo digo, bueno, yo hice lo mío, ¿no? Y si llego, bueno, y si hice lo correcto, yo no puedo quedar así viendo pasar, ¿no? Como diciendo, pues yo ya la hice de pedo, ya lo demás no es mi pedo, no, no, o sea, yo tengo que ver porque este, sí, porque es importante para que yo crezca, si los demás no crecen, yo no voy a crecer, para mí es importante que los demás crezcan, porque como punta de lanza, si crecen los demás, pues yo voy adelante. Exacto. Es así de sencillo. ¿Cómo te va en tu disquera, en tu estudio, perdón? Pues de repente se me va bien, de repente se me va mal, porque hay mucha banda que, como está la situación, no tiene, pues, cómo solventarlo, y hay que echarle la mano, ¿no? Hay que echarle la mano, se ha llegado el momento en que, pues, a ver, canico, pues, ¿cuánto tienes, no? Y ya estando ahí, pues, hay que, vaya, hay que darles producción, hay que darles revisada, hay que aportar. Producción, eso es algo muy importante, o sea, que llegan, y no nada más eres el típico de que, quieres que te grabe tu disco, ok, toca, ya está grabado. Eso habla muy bien del movimiento que estás creando. Claro, porque para empezar a decir Bravo Records, pues yo he pedido a Aurelio Bravo, decir Bravo Records es hablar de un producto mío, ¿no? Y un producto mío tiene que estar bien hecho, bien medido, bien pensado, bien analizado. A veces no puedo meter mucho en las letras porque la gente piensa que les quieres cambiar, ¿no? Entonces las respetas, pero por dentro está, este, este, amigo, pero ok. A veces, cuando me piden que la mayoría de veces que si les puedo interpretar, muchas guitarras de este, Jesse Blues, yo las hice, muchas guitarras, este, pues yo las, este, les metí el toque, ¿no? Porque, este, se requería, ¿no? Cuidarles acentuación, ¿no? En los ataques de la guitarra, vaya, cosas que no se notan mucho, pero a la hora de analizar bien, mira, checa, ¿no? Aquí estás, como la estás haciendo, y aquí es como debe de ir, ¿no? Se cayó. Ya, ah, ok, sí, cierto, miren, ¿sí? Este ataque lo estás haciendo así, pero es así, ah, ok, sí. Lo que más se puede, y también que ellos quieran, ¿no? Yo bajo y yo simplemente, está mi ingeniero, yo bajo, ponla, ok, y a punto. Esto es lo que tienes, tú dime cómo lo hacemos. Eso así está, ah, ok, lo hacemos, ok, va, 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 ahí está, ah, no, sí, ok, ahí nos vemos, ¿no? Igual, antes de que se empiece a mezclar, a mastrizar, tiene que pasar por el oído, y ya sobre eso, ah, ok, va. Entonces eso quiere decir que tienes buen oído, yo he oído el disco de Jesse Blues. el que grabaron ahí contigo y está muy bien, ahorita le están dando mucha promoción, ya van de regreso para México, van conmigo y van a grabar otro, si es lo que estaban comentando, tu haces tocadas de repente es cuando vaya, se da la ocasión porque no siempre se da la ocasión de repente todo el mundo me invita a participar porque saben lo loquillos que soy y siempre ando haciendo eso y lo otro, pero de repente hay movimientos con que digo ay no, ay si y de repente muchos se molestan porque llegan grandes empresarios y no les doy la tocada y llega gente que y les doy la tocada y llega gente que les ha regalado tocadas, luego una persona de Oaxaca me dice oye nosotros necesitamos esto, tenemos un centro para niños de esto y de otro, pero me habló por teléfono, necesitamos que nos regalen la tocada entonces si te la puedo regalar, le voy a dar un correo y si tu me mandas todo, lo que tus niños necesitan, lo tocada es tuya nada más te vamos con la viátil, no me tienes que dar nada pero tú mandame ya me fui y regresé y ya me abrí el correo y ya pasó pues eran niños muchos con síndrome de edad muchos con deficiencias y a lo lejos pasaba una carretera, una autopista y ellos requerían una cerca porque de repente los niños que estaban mal de la cabecita se echaban a correr y una vez ya se iban a llevar a un niño pues le iban a atropellar y este se le regaló la tocada Dios, la tocada es tuya oye, pero es que ahorita no tenemos para la camioneta yo la llevo ya estando allá no tuvieron, se equivocaron, no sé qué pasó y no me dio un hospedaje y el chavo que le correspondía se puso hasta a llorar no sé si se puso a llorar de que no me dio hospedaje o de lo que yo le respondí y yo le dije, no te preocupes, calijo yo no esperaba que me dieras hospedaje así que no te preocupes no, es que yo pensé que te ibas a enojar no, yo estoy enojado es más, vamos con el del hotel y este le dije al hotel, oye mira, no hay cuarto, no hay problema a mí, a mí, nada más rentame un baño para que se bañen mis muchachos nos bañemos y no hay ningún problema, yo lo pago y igual se puso a llorar se puso a llorar el que le encargaba y todo eso, no, es que es mi culpa no, pasa nada tocamos, no sé cuánto saldría, no me quería hacer cuentas porque me tenían que tocar y pues se les ayudó y lo cual me llaman de drogadictos de institutos, pues, no drogadictos de institutos contra la drogadicción de alcohólicos, alcohólicos y si me convencen se les regalan la tocada, entonces les pienso ahí como choquecito no es que no me quieres dar la fecha, eres bien culés pues sí, pero pues tú de repente quieres hacer tu agosto, ¿no? y acá sí, también no puedes estar regalando tu trabajo a todo el mundo y está muy bien pensado eso, dices, si vale la pena lo regalo con gusto no, valió mucho la pena bueno, me regalaban un venado de cola blanca y yo le digo, es que yo no me lo puedo llevar pues agarra lo que la gente de aquí se ofende no, pero es que yo si me lo llevo me van a joder a mí porque es un producto te van a meter a la cárcel yo le explico pero si la gente estaba tan contenta no, es que para nosotros es un honor que usted venga a ayudar a nuestros niños no, también para mí para mí es un placer y pues no me puedo llevar el venado con la blanca en primera que vos has hecho con él allá te agarran en esa con ese venado y te meten al bote pero me pareció un gesto muy chido, ¿no? uno espera de repente de repente no esperas nada y ya cuando recibes esas cosas dices, te cambia la vida y cosas así que que yo me doy cuenta que yo entiendo que yo estoy en esto por algo yo no estoy en esto por una casualidad de que se me ocurrió no, entonces por eso es que te repito y te lo vuelvo a puntualizar no sé qué sigue y tengo que ser bien cuidadoso porque sé que mucha gente va a venir atrás de mí porque por algo pasó pues esto no son casualidades la vida no se llena de casualidades entonces por eso es que tengo que tener más cuidado porque yo estoy seguro que por algo estoy así y así como esa que te platico te puedo platicar muchas pero no vengo a vanagloriarme yo vengo pues a que me entreviste no, qué bueno a nosotros a mí me da mucho gusto escuchar todo eso porque se va conociendo un poco más de lo que es Aurelio de lo que es Hacel y de lo que de verdad está haciendo por ejemplo una pregunta vamos a suponer en México tenemos nosotros un pensamiento de lo que es tú ya lo has conocido ahorita en lo que te he platicado lo que es el movimiento de Roca Ya al grado que te digo que yo no lo apoyo yo nada más apoyo a las bandas que van saliendo que van que no tienen de verdad nada de promoción por ejemplo tengo de repente una banda que se llama BAND otra banda que se llama este ahora que ya vino para el graboso último disco lo ponemos y cosas así pero por ejemplo ustedes que o tú como músico que idea tienes de la música o se desconoce completamente lo que es el rock de aquí de Los Ángeles ustedes no tienen nada pensado de lo que es el movimiento de rock de aquí de Los Ángeles o nada más lo toman como vamos a tocar a Los Ángeles vamos a tocar a California vamos a tocar a Chicago y pues a ver qué pasa ustedes no tienen una idea de cómo es hacer el movimiento de este lado pues no la tenía no es la primera vez que este ahora que este me contacté con Mario fuimos a ver unas bandas y estaba analizando la banda y ahora pues ya más o menos vaya ok si está esto está este otro movimiento no también igual que ya no vaya de repente es yo me pregunto no no sé qué es este no sé qué es lo que pase porque pasa igual que allá no no hay un despunte no hay una banda así que que sea agarrida que diga su esta banda esta banda este está influenciada con esto esta banda está metida en esta no 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 lo sé tampoco quiero pensar que aquí es más difícil porque aquí hay que trabajar aquí que él trabaja definitivamente aquí dejas de trabajar una semana y se te cae todo entonces quiero pensar que es eso y allá muchos si hay quien tira la hueva porque pues tiene allá los padres y como quieran de hambre no te mueres como quiera no paga renta y aquí es algo que se come a la gente por X o por Y tienes que pagar tu renta y pues es lo más caro entonces todo eso tiene mucho que ver que también hay un cálmese a donde va a lo mejor esto es muy bueno y todo y estamos igual que allá allá por falta de organización y aquí pues por otras cuestiones que al final de cuentas pues estamos parados desconozco bien en realidad pues la economía de los gabachos pero como veo pues ya también no está tan bien ya 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 no son ya ya no más se quedó en un mito sí entonces también ya es muy difícil también ya también aquí es muy difícil nivelarte prepararte tener el tiempo para decir bueno voy a trabajar de nueve a cuatro en la pista donde trabaja en el restaurante y después me voy a inventar mi buena clase de guitarra o de actualizarme o voy a ir al curso que está dando la Guitar Center en consolas en audio yo siento que llega la gente cansada y aquí es verdaderamente difícil que bueno que bueno que tienes esa idea porque en realidad ves ya el movimiento de nosotros de una manera distinta ya lo ves como en realidad nosotros lo tenemos como un hobby como un desfogue como un recuerdo de nuestro de nuestro México lindo y querido eso es lo único que tenemos y tal vez seguimos haciendo la música con la esperanza de algún día no de volvernos famosos simple y sencillamente de que quedemos dentro de una historia claro eso es lo más importante ojalá 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 y lo que dijiste que te gustaría hacer aquí algo ojalá y algún día te prestes algún día te haya quebrada de que puedas hacer algo aquí tal vez no conmigo tal vez no con Mario pero ojalá y algún día puedas venir unos 3, 4 meses y puedas hacer algo pues lo más seguro es que lo haga yo difícilmente me quedo en el ojalá yo casi siempre lo que digo no me estoy quieto si no lo hago no es algo como que como si te debieras una pierna en el zapato ya lo traes ya lo traes ya te entro la espina y dices hasta que no salga si y así yo tenga que prepararme así tenga que aprender el idioma así tenga que aprender también el chino y el alemán pero es algo que me lo pongo yo para mí la vida no tiene sentido si no hay metas si no hay ahora voy a hacer esto ahora sigue esto no hay sentido te estabas comentando que vas a hacer un disco en inglés ajá de hecho ya llevo cuatro canciones órale ajá si ¿se te ha hecho difícil escribir en inglés? ahorita no se me ha hecho difícil porque no lo estoy escribiendo me los estoy cobreando pero de que empiece ya no se me ha hecho muy difícil me ha auxiliado con gente ajá no me es muy difícil porque yo trabajo mucho en sacar el motivo por ejemplo ahorita este ok a ver ok ya ya nada más es hora ahora pues hay que metérselo en inglés ahora no va a ser en español ahora no va a ser en español no entonces estás estudiando si si y el problema no es metérselo no sino caer en las mismas ideas que rime ahora búscate una pagota pero vaya a eso es a lo que voy no eso es lo interesante si no hubiera eso pues cágate de la risa no eso es lo interesante eso es lo que para mí es un reto no eso es lo que para porque he estudiado el mercado tanto el gabacho como el inglés y después hay güeyes que pues su letra ni sentido tiene pero el parara parara ta tarara está chido no pero lo que dice no güey pues con eso ya vende millones y llena el estadio ay no mames güey si increíble ajá nosotros no tenemos una banda que llene un estadio no hables no hables está bien porque de por si eres el mal querido y de si llegas hablando no no sin comentarios o algún día piensas llegar llenar un estadio la veo muy difícil porque primero hay que romper el consorcio que tenemos primero hay que pelear con nosotros mismos a cambiar la forma de pensar después para poder alcanzar el logro hay que tener una estabilidad una estabilidad chingona hay que buscar primero la estabilidad en nuestro movimiento ya que estemos estabilizados ahora si vamos por el objetivo mientras va a ser muy difícil yo siempre he dicho eso nosotros nunca vamos a tener una banda hasta acá si entre todos no lo hacemos no la llevamos hasta que llegue allá y una vez que esa banda llegue allá aunque ella no quiera voltear a levantarnos tiene que jalar solitos nosotros vamos a ir hacia arriba la banda aunque no los jale inconscientemente nosotros estamos al lado de él exacto eso es lo que muchas bandas no han entendido no van a llegar hasta allá ¿por qué? porque quieren irse solos sin que tengan los cimientos de los otros si de mí dependiera ahorita te digo sí pero no depende de mí no depende de ti desgraciadamente no depende de mí entonces voy a poner mi granito de arena y voy a luchar con alma y corazón y parte de toda mi sangre pero eso no te da la garantía porque cuando me refiero a mi sangre pues me refiero a todo pero luego mi sangre se pone de mamona definitivo se pone de mamona ¿tú no has perdido el piso? no yo como te decía yo soy como un pinche naco por naturaleza ¿sí me entiendes? soy una persona que si no come tacos de la esquina no es feliz soy una persona que si no va a saludar a los teporochitos de la esquina no es feliz soy una persona que que de alguna manera el tocar en un barrio con su linda tierra y medio gacho me vienen los recuerdos de niño y me siento como en casa me siento muy chido digo así era yo cuando era pequeño así era yo cuando veo los charcos así que que aventaban los este los patitos y así hacen todavía les tocó ajá hacían los barquitos esos con la cucharita de madera me llena mi alma ¿no? y yo no me veo viviendo en otro lugar no me veo porque no no soy yo no me veo comiendo otra comida ¿no te ves viviendo en no sé en este en insurgentes en San Ángel ¿verdad? no, no, no pues me me pondría mal me pondría mal porque no es lo mío no es lo mío o sea a mí me puede servir poner tenedores y pues si quieres lo intento dos veces la segunda pues voy a agarrar la cortilla y de ahí me entiendo de modo ajá como buen mexicano ajá y no es porque no puedo aprenderlo igual si puedo aprender pero no me nace en el momento y perder el tiempo con esta pincha hambriza pues mejor como ¿verdad? tan rico que sabe esa cuchareada con la tortilla que vaya entonces son muchas cosas que yo personalmente no puedo cambiar no puedo cambiar sin sentido o sea no puedo yo platicar con una persona y oh no pues es que fíjate que tranza güey oye que tranza güey te vimos allá güey que pedo venga no si cabrón oye vente vamos a más cheve vamos ¿a qué edad te empezó a gustar el rock? toda la vida es algo que agradezco a mi hermano mayor porque yo tenía seis años si no es que cinco mi hermano mayor se iba a la secundaria y cuando regresaba traía su grabadora y ponía el clásico me importa si hacen un concierto en una audición yo siempre y luego tengo una nena que mi hermano tiene una buena costumbre él piensa que un disco lo repite lo repite lo repite lo repite te digo porque así hace con los míos y y ese disco daba ese casete en ese entonces daba vueltas muchas vueltas yo escuchaba después cuando le cambió y estaba yo talabrado por el virus talabrado talabrado y no pues enamorado ¿no? entonces y eso fue desde que yo era chiquito por un lado me borbandeaba mi hermano con toda la ola inglesa mexicana yo tenía como ocho años cuando oía a Canehy me acuerdo cuando fue a Acapulco ya un niño fue a Acapulco a tocar yo me quedé chillando porque no me llevo es que ahí no pueden ir los niños yo quiero verlo canijo no es que no puedes ir es que tú no te puedo llevar no es que si no veo a Canehy jamás lo vi dicho y hecho jamás lo vi nunca lo vi yo cuando entré a la secundaria había unos canijos les llamaba la atención porque ellos me preguntaban una banda y yo se las decía y nos íbamos de pinta atrás de la escuela y me acuerdo que pusieron una una rola de foga el tonto de la ciudad y ese canijo ¿cómo se llama? se llama tal este güey conoce eras bien conocedor y sacaba discos y me ponía yo porque mi hermano era coleccionista y yo escuchaba de todo de todas de todas las bandas de todo y por otro lado mis padres pues ya te la saben lo de Monteclaro las Gelgarías las Sonoras Santaneras entonces pero ya sabía yo lo que era lo mío entonces yo desde muy chiquito pues yo escuchaba de todo de todo y bandas que de rock en español ¿quiénes fueron tus? ¿qué dijeras? por ejemplo yo de chamaco yo crecí con Duk Duk con Three Souls in My Mind con Enigma con Nahuatl con ellos yo crecí ellos fueron los que me yo definitivamente con Three Souls in My Mind y en eso entonces había una banda que no fue muy conocida más que en este en esa que se llamaba Don Philly que cantaba la de todos me llaman un perdido todos me llaman un perdido cuando voy caminando por la calle me encuentro al personal me mira muy mal pero todas las nenas me conocen y me dicen hola Dani ¿qué tal? y tenía otro que era tú que no vale la pena mencionar ese señor me influenció mucho no fue muy conocido pero en esa fue muy conocido porque esos dos temas lo sonaban mucho ahí en esa y ese señor tuve la dicha de que hoy ya que soy Hasel buscarlo irlo a conocer y agradecerle su influencia y eso fue lo de había otra banda muy buena que en ese entonces yo recuerdo era muy chiquito que como que ahí se daba un tiro con el Trisols en mi manera este La Cruz de Tijuana me gustaba mucho me gustaba mucho y yo sentía que de repente cuando llegaba acá como que si todos ah bueno es que ahí viene la Cruz de Tijuana pero te digo yo era muy pequeño y a veces no me dejaban pasar y cuando pasaba era porque mi hermano se comparecía de mí ¿no? y hacía el paro sí me hacía el paro pues ya métete conmigo porque en un momento también pues pasó rock and roll sus chelas pues yo les absorbaba pero era bien aferrado porque pues quería ver a La Cruz y vaya y pues son canciones con el que yo aprendí ¿no? si, si te espero en donde tú quieras si me voy muy lejos había otra ¿no? en la primera en llegar a bailar se vista vaya entonces así con ellos aprendí ¿no? con ellos aprendí y por eso hoy en día de las bandas que están suenando muchos yo he aprendido pues de repente me pongo triste ¿no? que me digan es que ese güey cuando yo pues calma entonces yo soy tu fan es cierto es cierto tu primer canción que pegó que tú sientas así esta fue la que me me llevó a a hacer jacel Inhalando Amor Inhalando Amor tu primer disco si tu primer disco eso fue lo que te hizo despegar si, si llegamos a una tocada había un festival y me metieron creo que me dieron mil pesos y cuando subí yo vi que todos cantaban dije pero ¿qué sentiste ese día? pues chido porque yo dije pues yo voy a tocar me toco y me bajo ¿no? y cuando vi que cuando canté esa y vi que toda la gente cantaba dije me conocen ¿tú tenías fe en esa canción? no yo solamente la escribí pues porque pues es mi vida es mi sociedad es donde yo me he desarrollado la escribí ¿no? nunca me imaginé que que pueda pegar tanto después de esa ¿cuál vino a a hacer la siguiente? vaya después edité un disco se me va a esta noche y se colocó la de esta noche otra canción que se llama Fantasma el bolígrafo me hace sentir muy bien ese fueron varias y digo pues si les gusta lo que hago o sea que ahora a Toquín que llegas todas las canciones te las canta la banda si gracias a Dios unas más otras menos unas le exageran unas poquito pero vaya pero les gusta no les gusta mi toque la forma de tocar el ataque de Abelio entonces eso es lo más importante que la gente lo disfruta ¿no? que se va contenta estás en un nivel así ¿qué piensas que es lo más difícil ahorita que estás aquí? ah yo siento que ahorita que estoy allí ah pues voy empezando ahorita viene el el demostrar en realidad quién soy ¿por qué estás ahí? sí ahorita yo pienso que no se ha hecho nada ¿no? al final de cuentas somos artistas entre comillas ¿no? porque somos artistas pues la verdad es que de hoyo ¿no? artista 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 bueno cuando yo viajo luego por acá para Estados Unidos me duele otra vez me encontré Pepe Aguilar y pues él va en primera clase y yo voy hasta atrás ¿no? y yo me doy cuenta si güey es cabrón entonces yo por algo yo voy hasta atrás ¿no? entonces porque yo soy artista de hoyos tú eres cabrón también y vas a ser más cabrón pues no sé qué diga Dios pero si yo me doy cuenta que ellos son artistas otra vez encontré no me acuerdo que este que luchador pero sale en la tele entonces yo soy un artista pues a mí me dicen oye es que tú eres artista soy popular soy popular y soy igual que tú que tampoco ni que estoy hablando con los pies contigo ni es que no soy igual ¿quisiéras salir a la tele? no soy muy feo esas cosas esa es la diferencia ellos a lo mejor están guapos están alto tienen personalidad es hijo de de Tony Aguilar y él se va a la tele tú no tú te vas con la banda pero aparte a mí me gusta estar acá esa es la diferencia por eso tú sigues siendo igual tal vez el viaje en primera y tú viajes atrás pero creo que al final de la balanza pues vamos en el mismo vuelo exacto al cabo yo ni tomo él está tomando champán y yo ni quería a mí dame mi agua yo sé que pero lo que también me ha ayudado a llegar es saber dónde pertenezco es saber que para poder crecer debes saber hasta dónde llegas y yo sé bien dónde es mi límite y no porque no tenga que pasar para allá sino para cuando pase pasar bien pisas fuerte claro ¿por qué pisas fuerte? porque no pertenezco aquí y no me va nadie a tumbar ahorita ya tienes otro disco para salir aparte del inglés no está terminado bueno está terminado pero falta darle una escuchada para checar la masterizada hay que darle un análisis a la letra a los títulos hay que darle un análisis a la portada quiero trabajar mucho en la portada ya no quiero el disco que no quiero un disco que si la portada está bonita o sea que esté más completo ajá que también salir de ese consorcio porque también en eso como que de repente nos diferencian nos diferencian eeeh se le pone la bota a la chingada no 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 hazlo bien este no sé ver varios diseñadores que den algo vaya que se vea que se vea bien órale jacel aurelio me dio muchísimo gusto haberte conocido tienes que irte a tocar el día de hoy tocas verdad en san bernardino san bernardino primero de dios pues se llama el toquín creo en el toquín allá va a estar en san bernardino el día de hoy en un rato más de aquí se van para allá para san bernardino para nosotros ha sido un placer haberte tenido el día de hoy aquí en el destino del clan gracias muchísimas gracias por haber venido por haber dado habernos dado el chance de hacerte esta entrevista no al revés para mí es un agradecimiento y te doy un agradecimiento a nombre de todos los que no están aquí y de alguna manera los apoyas créeme que si pudieran estar aquí te lo dirían gracias de todo corazón y esperemos que nos sigas apoyando necesitamos de gente como tú necesitamos alguien que diga aquí está este aquí está aquí lo necesitamos porque muchos nos han olvidado no sé por qué si por Dios y y de toda parte de todo México y de las bandas de aquí de Los Ángeles gracias para toda la banda y para todas las bandas que nos llegaran a ver a lo mejor les va a interesar esta entrevista con Cacel para todas esas bandas que están grandes conózcanlo creo que ese es otro detalle que les ha faltado él ha sido la la ovejita negra pero lo han juzgado sin conocerlo y creo que a todos a todos nos pasa eso yo en cierto momento llegué a decir no a lo mejor viene acá medio mamón pero la verdad no es así la verdad ahorita lo estamos viviendo lo estoy viviendo estoy viendo todas sus reacciones estoy viendo todo esto y lo único que me deja es si en algún momento lo llegué a pensar me borró todo eso porque en realidad no tienes nada de eso y ojalá y toda la banda se dé cuenta de que eres una persona más neta más cierta y que para adelante lo que siga pues vaya y no por por mí por el bien de nuestro rock and roll el rock and roll es lo que tiene que seguir y esa es otra de las cosas que más me llamó la atención de parte tuya nosotros aquí estamos jodidos estamos para la jodida pero seguimos seguimos tratando con patadas de ahogado de salvar esto que se llama movimiento de rock y ojalá y que se unan más gentes así como tú y que nos escuchen para que podamos hacer todo esto y se pueda hacer esto más grande y en México todos se unan para poder hacer esa balanza y llevarla todas hacia arriba y si alguno se va hasta arriba y podamos tener algún grupo no nada más uno muchos que puedan llenar un estadio y que ahora sí tengamos buenas bandas representativas del rock mexicano pues primeramente Dios si nos podamos ver en 10, 15 años y podamos decir a ver si llegó tal banda está tal banda vaya me dicen a veces que bueno más bien lo he dicho yo no soñar no es malo pero hay que soñar con bases pero hay que seguir soñando y si es cierto dentro de poco va Jaycee Blues esa es otra ahora últimamente que lo he escuchado es una banda que está muy muy amarradita está muy bien ojalá y toda la gente de por allá puedan darle la oportunidad de escuchar a Jaycee Blues para que vean que esa es una una de las partes una pequeña porción del rock de aquí de Los Ángeles del rock local y así como Jaycee Blues hay muchísimas bandas aquí hay bandas en San José hay bandas en Las Vegas hay bandas en Dallas en Miami en Nueva York y ojalá cuando llegues a alternar con otras bandas en otros estados puedas darles el chance de conocerlos y de que de que veas que también son tan tan luchones como tú pero que nosotros estamos remando muchas corrientes que son contrarias a lo de nosotros si no pues vaya con Hassel hay el apoyo tú ya te diste cuenta como soy es muy difícil que le cierre la puerta a alguien por la forma pensada por la forma en que yo veo la cuestión lo más factible es que vamos a darle en lo que se pueda Hassel va a estar en lo que no se pueda pues tampoco va a ser milagro aunque queramos no podemos cambiar al mundo lo que no se pueda definitivo un gusto un placer Hassel haber estado aquí contigo Aurelio así es que me paso para allá adentro vamos a poner algo de música en vivo y aquí te quedas yo voy a recoger bueno ahora estamos de este lado del estudio y vamos a prepararnos porque ahora y vamos a prepararnos y vamos a prepararnos